hola soy lady hoy voy a prepararles un locro de zapallo los ingredientes son los siguientes aquí tengo tres papas picadas maíz desgranado zapallito picado media cebolla picada dos cucharadas de guacatay acá lo ven y congelado el ajo una cucharada quesito y la leche leche evaporada aceite elegí amarillo y pasta el ají panca de la sal y el sazón bien vamos a empezar a prepararlo bien vamos a poner el aceite más o menos un puertito de taza la cebolla el ají el ají y el ají y el ají 2 cucharaditas de aquí el ají Una de aquí para acá El guacatay, ahora voy a poner el guacatay El zapallito El maíz Y acá, la ropita Ya está con el agua Vamos a esperar El agua que tenía es más o menos Una tacita Vamos a esperar a que se cocine Para continuar Ya está cocido El zapallo El quernito El maízito también La papa también Ahora voy a poner la sal La sal y la sazón siempre es el gusto de cada uno Bien Ya tenemos cocido con esto Vamos a ponerle leche Acá va a ser La leche La leche con dulce Evaporada digo La leche evaporada Vamos a dejar que tenga los sabores Ya al terminar La porción Se le ponen Los quesitos que están picados Ya terminan Y luego servir Que tomen los sabores Un ratito De cocina Unos minutos Si desean También pueden agregarle Un poquito de orégano Para darle Un saborcito Un poquito de orégano Y luego lo vamos a servir Unas chuletas que tengo ahí Hornaditas Y luego lo vamos a ver Un poquito Ya está listo Está listo para ser servido Bien Ya está terminado Lo serví Le puse el quesito Fresco Encima y le puse una chuletita hornadita que hice para poder presentar el plato espero que les agrade y lo preparen en casa como ustedes pueden ver es bastante fácil y es económico también gracias que tengan un lindo día Dios los bendiga perdón